Buenas tardes, muchas gracias, paisanos de la mano Hay coyuntos que presumen, sí señor, correteando las gallinas del padrón Y comentan ser muy enamorados No se engañen que primero hay que venir, ser ranchitos pa' frentear y pa' vivir O en el circo volarán bien desplumbados Hay coyuntos que presumen, sí señor, correteando las gallinas del padrón Y comentan ser muy enamorados No se engañen que primero hay que venir, ser ranchitos pa' frentear y pa' vivir O en el circo volarán bien desplumbados Que la dará grabar, mi huella en tu camino Que la sacará, tu corazón es mío Pero que no olvides, no se verá en la historia Antes que lo logres, de otro territorio La generidad de pasión y versos Entregando todo El amor que sufrir hasta la muerte Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga a todos los de budista ¡Sólo es un agente de budista! No ahógate en un yato, al recordar si quieras Y con los de budista, las penas y el despecho Tiramos al olvido ¡Sólo es un agente de budista!